muy buenas chicos cómo están sean bienvenidos yo soy amigo bien estamos otro capítulo más de genshin impact y antes de empezar con este vídeo quiero aclararles de información un poco relevante pueda venir en la versión 5.0 así que agarrados de la silla aquellos que queráis dar esta información y los que no con el hermano ya saben cómo salir de aquí preparar sus nalgas hasta dentro de unas que será 9 20 9 a 10 y hasta que venga las 5 puntos ya ha salido de aquí tan seguro de que quieres escuchar y no te has ido pues bueno vayamos a hablar un poquito más sobre lo que se adelante bien chicos tenemos ciertas cositas importantes que de éstas ya sabemos que son reales van a pasar y digo reales porque realmente más bajito lo voy a decir que son ya pasan son constantes y van a seguir pasando dentro de los juegos ya tenemos pruebas con lo cual pues bueno vamos a hablar de ellas como que son verdades primero que nada se recomienda que va a haber una dualidad de forma en el arconte piro esto es bueno puede tener que ver con no voy a leer lo que está en inglés obviamente es una descripción nada más de cómo se vería la forma en este caso una chica normal tipo amber o una persona de tipo adulta tipo jean o lisa que son los dos modelos que prácticamente se están manejando del arconte piro ahora esto repito solamente es una imagen no estoy diciendo ni voy a decir nunca que esto va a ser real hasta que obviamente lo veamos in game esto todavía mente puede resultar como el caso de ruta de bata recuerden que el caso de ruta de bata que era pues una vida en versión adulta y la gira después que se llama la segunda avenida de la del arconte de dentro vale es la reina menor que usan al y la reina mayor pues vale en fin también tenemos una variante que ya conocemos tampoco es que nos hallamos tontos de que esto pueda pasar vale tenemos la variante en este caso de nuestra querida urina en ella podemos ver la variante de curación y podemos ver la variante de ataque que es la que mayormente usamos con un personaje que haga curación para que bueno saca el mayor porcentaje de daño en ella y que casi no usamos la versión blanca en una blanca de su ropa y en otras extremadamente así que y la hemos visto precisamente sin querer la vi fuimos viendo vale la fuimos viendo el transcurso de pasar de las versiones en la 4.0 hasta la 4.6 o 4 no recuerdo exactamente que cuando termina historia de ella por así decirlo y vimos cómo fue cambiando sin que nos diéramos cuenta al final nos dimos cuenta que inclusive existía un modelo mayor de ella donde bueno nos encontramos con la reina arconte se me olvidó ahorita el nombre me lo pueden dejar abajito en los comentarios que pues bueno al final estaba usando furina para romper el trono el trono del agua y al final dejar el poder al newville así que nada chicos solamente esto es un pequeño hablar puede llegar a pasar aquí donde escriben un poquito más como es la forma de esta personaje repito en el caso de la de la gear phone que es la primera parte pues nos dice que hay una imagen circulando que tiene una máscara de oro que está ya la hemos visto ya se las he mostrado le dejé un link en vídeos pasados vale que básicamente hace la forma de un pequeño pájaro vale de color rojo que se puede decir que puede representar al un fénix pequeño y se dice que también tendrá una forma adulta recuerden que en este caso la forma adulta va a estar atractiva el cabello rojo un gorro un en un penacho sino nada ay dios un sombrero negro que va a tener también plumas diferentes colores vale va a tener una cola de poni una colita de poni con el caballo vale va a tener dos pequeños mechones que van a salir de la cabecita o si fuera un pajarito de decoraciones y en fin que va a tener diferentes diseños para ser bastante atractivo en que por ejemplo por ejemplo todas las momies raiden como isa como eula creo que lo no entra como yela en la serie al modelo más ideal y similares pues son atractivas visualmente porque tienen pechos grandes tienen más grandes tiene unas caderas producadas etcétera en fin que esto vuelvo y me repito no necesariamente significa que nos están describiendo el modelo jugable puede ser como ya pasó repito con una gira que en algunos vídeos durante el curso de lo que va con la historia en atlán o no presenten una versión de un arconte pasado vale que a lo mejor tenga la forma de una niña o que tenga la forma de una adulta que lo más seguro es que tenga la forma adulta y ya se había comentado que probablemente la que nos va a quedar a nosotros la forma de la niña en este caso una forma mediana como la d amber o en el caso de hallaca similar similares a esas versiones que son pequeñitas que no tienen pecho grande son más o menos como la de purina para que se dé una idea y esta adulta probablemente nos muestre un arconte pasado que esto si no me recuerda en la historia de vanessa nos comentó que había visto un arconte anterior pero que había una adotación vamos a decir dentro de las cuestiones que tenemos que hablar también nos habla un poquito del diseño mapa ya sabemos que probablemente van a ver dragones ya sabemos que probablemente van a vivir los monstruos los cuales pues bueno tendrán alguna movilidad tendrán alguna situación creemos que va a haber un sistema de monturas lo que se prevé pero si no se prevé por lo que estoy leyendo también van a ver un sistema de tierra de niveles es decir va a venir en niveles el mapa esto ya no es un año ya lo hemos visto en diferentes lugares por ejemplo lo hemos visto en una suma y hay lugares más elevados donde pueden entrar dependiendo imagino que el lugar más elevado será en este caso pues la tribu que mayor poder tendrá esto ya existe dentro de la cultura y si está basado en la cultura americana recuerden que las dañas son escasos los vehículos o en su defecto las pirámides representaban en asalta la pirámide representaban un poder mayor pues en este caso al parecer lo han comentado pero al revés entre más abajo esté pues mayor poder va a tener esa tribu así que van a estar divididos de esa de esa manera también nos comentan que van a haber unos cañones con los cuales vamos a poder viajar distancias largas con lo cual pues en este caso si esos cañones terminan siendo bastante atractivos llamémoslo así nos puede hacer que las monturas a tomar por culo a literalmente perdón para la brota pero puede terminar siendo así o simplemente puede hacer otra medida para interactuar como mecánica del juego recuerden que por ejemplo en fontaine nos metieron la mecánica de las de las como se llaman los circulitos para movernos entre el agua desplazando rápido el circulito ese que nos hacía nadar sin que nosotros pudiéramos mover por todo el mapa sino una ruta establecida y funciones similares que por ejemplo teníamos que la última que vimos ahorita de la 4.7 y 4.6 que teníamos por ejemplo que hablar con diferentes pulpitos para que tocaran musiquita etcétera con mecánicas nuevas que irán implementando así que tampoco hay que preocuparnos skin para los personajes próximos que vengan nos comentan que probablemente va desde su cruz o amber la segunda vez que ya suena esto ya os había comentado anteriormente que probablemente sería amber el modelo que haría falta porque ya tenemos de caella ya tenemos pisa ya tenemos de bárbara pues la única inicial que nos hace falta hasta ahorita pues sea amber y por quién mejor para representar la región de fuego pues que la mismísima amber tenemos también que probablemente venga su cruz recuerden que su cruz y bien aunque no es un personaje inicial que se pueda conseguir es fácil pues sí que es un personaje que ha tomado revelar sin relevancia y es bastante famosa ya en el juego a nivel de 20 y al nivel de casuja inclusive es de las que más se usa sobre un poquito a veces sobre 20 y casuja no porque a suda sigue siendo mucho mejor pero bueno el diseño de las skins no me voy a meter a tanto rollo porque probablemente aquí nos comenta que tendrá alguna apariencia similar a lo de caballero de albedo tampoco es que nos hagamos ilusiones que vayan a meter una skin muy muy pingona ya vemos el caso de cada ella que algunos la usan otros no vale en cuanto a la historia a la línea de progresión de la historia vale la secuencia ya estamos en fontaine vamos a ir al atlán luego es la ya y de ahí nos comentan que bajamos carrera en y de ahí probablemente será y pues probablemente vendrá otro post game bien 20 se comenta y ya lo había leído pero no había leído en inglés habían comentado por ahí que probablemente 20 el guía de el primordial one o sea que 20 y básicamente es el chacho del ya les por decirlo cómo va a funcionar esto pues recordemos que 20 el único arconte que no tiene una misión secundaria además yo comentaba por ahí y amigo listo val ciertamente me lo reputo pero en la historia de 20 él es uno de los que llega a buscar a su amigo y conoce la rebelión vale y obviamente su amigo el bardo pues se muere y toma como se llama el diseño de ese barro él vive en la región de mosta que se llama la región libre y por qué se llamará la región libre bueno pues lo averiguaremos más adelante mucho el nivel azul vale que es parte importante de la historia de eibat vale pues tendrá algún papel importante más adelante sobre todo porque está ligado tanto a teiba en la parte superior como a la misma la parte inferior y es parte también con relación de la sede celestia y ciertas cosas van a ver el principio de caer y después de que empiece la pelea porque esto lo vamos a terminar viendo nosotros vale vamos a conocer un poquito más de cómo funciona o cómo funcionó cae en ría porque fue destruido ya sabemos un poquito de que bueno la avaricia del oro los llamó la atención a través del abismo y vamos a conocer más de esto no me voy a meter tanto esto porque realmente es un tema muy muy a largo a tratar y es un tema en el cual pues bueno tampoco es que tengamos que hay información pero toda esa especulativa vale alguna que está dentro del juego que si entre ciertas cosas pero sigue siendo especulativa hasta que realmente no nos pongan tangible dentro vale contenido incierto el arconte tiene un diseño de tipo loli pero tampoco lo sabemos vale pero por lo que nos han presentado en las primeras bocetas que vimos pues era tipo hambre era un pequeño personaje más o menos pequeño o similar allí pero es incierto el relato de la storyline es decir que esto es lo que yo les comentaba que pues bueno eso puede referirse a lo mejor algún vídeo tráiler como para la gira cuando llegamos a la pirámide donde nos presentaban a la gira de una versión mucho más grande y que bueno final de cuentas en la gira pues perdón roca de bata y que fue la primera al contenedro y que pues en este caso quedó en la gira pues va a renacer y también en atlant hay varios personajes soy un personaje que de señor chica que pues bueno rinde o tiene el uso de la espada larga esto ya también puede también ser hazaña recordemos que todos los arcontes tienen un diseño de arma vale recuerdo que 20 arco la lanza son lee lanza también creo que raiden aunque raiden en teoría podría ser espada aunque ambas hay una gira es catalizador en el caso de de fontaine si no me recuerdo furina es espada también y no tenemos hasta ahorita ningún representante de espada larga o grace word o claymore como quiera llamarlo gris word pero así que chicos pues puede terminar siendo que el arconte termine gustando para arganos luego todavía tenemos muy poca información de esto es lo que yo quería comentarles el día de hoy en este vídeo espero haya servido esta información y nos estaremos viendo pronto